ok guys bienvenidos a mi canal aquí andamos no nos vamos ya saben saludos a tochos morochos vamos a cambiar estos discos no mas que como nunca lo he hecho siempre trato de hacer primero uno y luego el otro vales no sean langusos vales bueno pues mi chaval quiere ponerles de estos pues según estos agujeritos son para que se enfríe mas el disco y no se caliente como estos que no tienen bujeros bueno pues lo que necesite fue un dado del 18 si lo miran no se mira muy bien pero es el 18 un pedazo de asiento de bicicleta es para meterla por aqui este la matraca esta muy chiquita el gendro la agarradera para que puedan hacer mas palanca unas pinzas de esas de escalera o chanulax como les dicen aqui un martillo dos desarmadores planos las cestas de escalera es para desajustar el pistón que esta aqui y para poder este poder meterlo ahorita vamos a quitar estos estos como se llaman estos clips de aqui vamos a poner el disco aqui aqui lleva un tornillito es el numero 4 de Allen wrench eso es lo que sostiene el disco nuevo y pues previamente pues quitamos la rueda sus tuercas ya lo pusimos ahi en el gato lo que hice yo es que puse aqui una una basecita de esas de las ruedas digo para detener hasta el carro y aqui tengo esta para poder apacharrar el cilindro entonces ahorita ya nomas las vamos a quitar las vamos a presionar de atras hacia el frente y esta del frente hacia atras o usar un desarmador luego aqui ya tenemos las nuevecitas esta pasta es para ponerle pues aqui especifica en esta parte de aqui y aqui de este lado tambien sin que sin manchar el como se llama el ese piston para que no se vaya a pegar en la ah friecito esta haciendo hay mucho niente vanles disculpen si les cae polvo en los ojos vanles ya traigo mis lentes vanles vemos como lo estaba diciendo la pasta esta va aqui en el no se como la nombran pero aqui es donde esta todo el menjurje pero aqui tiene que ir en este para que las balatas cuando frenan no esten sueltas y haga ruido vanles bueno pues ahorita ahi vengo voy a armar este circo porque pues con una mano no puedo hacer nada vanles nada nada y es bien facil ya nomas este lo vamos a a poner aqui bueno ahi vengo no se vayan ok guys bueno ya ya pusimos dijo la gallina este no pues ya instalamos las primeras balatas este vamos a tratar de que adios bueno esto lo estoy haciendo por aca abajo pero hay otra forma de quitar hay que quitar este y este se le quita nomas uno el de abajo o el de arriba pero y se abre el todo el toda esta parte de aqui bueno entonces lo vamos a poner a un ladito y vamos a a poner el el discolandia y pues ahi venimos guys no se me vayan no pues ya este ya puesto este disco y aqui esta el tornillito tiene que darle hasta que vaya enderezando bien este que no se vaya a anchocar o algo vales nomas es para para que se enderece ya las tuercas son las que hacen hacen todo el el manjurgi y pues aqui le vamos a a darle una apretadita con unas pinzas y vamos a introducir este aqui y ponerle estos tornillos que les habia dicho son del numero 18 entra uno aqui y el otro va por aqui abajo tienen que tener cuidado porque hay otro mas la misma medida pero eso es para para otra cosa bueno guys ahi venimos dejen armo esta cosa dejen aprieto esto antes de que se me olvide y luego ya seguimos con esto ahi vengo bueno guys ya este ya ya este instalamos este subamos a vamos a apretar con el dado 18 les habia comentado hay que apretarlo con la mano de primero digo hay que darle unas 5 10 vueltas luego el otro de abajo tambien para que vaya entrando parejo vales a ver a ver ok otro poquito el de arriba y pues ya luego le vamos a dar porque ya llego a su tope montas que no te miro ah este desde que lo quite esta durito ok eso ya llegue al tope lo que vamos a hacer es que vamos a meter la la matraca ay y vamos a meter el tubo y pues le vamos a dar lo mas que podamos con la mano y ya luego le vamos a golpear con el con el martillo es un tornillo no se cuantas libras lleve pero ha de ser como unas 80 90 libras o pues lo que les de el cuerpo vales pues ya nomas vamos a darle una limpiadita aqui y miren que chulada pues vamos a ver que que dice este hombre vean si si o no vales so ahi vengo ya nomas voy a apretar ahi esta gomita tambien de la linea de de los frenos tambien se saca para manear la parte de esta ahorita nomas vamos a chequear tornillos que estan todos bien apretados y vamonos ya saben guys este dejen les doy una apretadita vales dejen saco este este migrero yo ahi vengo no se vayan ok guys ya apretamos los tornillos ya chequeamos todos que este todo apretado este siempre va a quedar poquito a asi porque no hemos pisado el pedal de los frenos ahorita vamos a poner la la rueda vales la rueda ahi ay que frio esta haciendo vales esta bueno para un tecito bien calientito no y tambien esta llanta ya ya esta media para el tigre no pues para decirle que necesita mas llantas vales pense que era un un clavo un tornillo esta cosa no se mira que traiga no se aqui hay algo vales aqui hay algo vales la pueden mirar no se si es una piedra o algo bueno guys pues ahi estamos no nos vamos ya saben saludos a tochos morochos ya les explique como esta este show y pues lo que hicimos en este lado pues lo vamos a hacer del otro lado so ahi estamos guys dejen le tomo una picture ok adios bye bye es para mandarsela a mijo ok pues saludos a todos suscribanse apoyen el canal ahi vamos quiero comentarles para que me den ánimos de echarle mas mas gasolina ahi vienen muchos videos de pues varios carros tengo un carrito que no quiero meterle mano porque no soy mecánico vales pero me la voy a rifar a ver que rollo ok suscribanse share al video y vamonos por el otro saludos a todos gracias bye bye gracias